No solo perdimos a nuestro hijo, sino que la Policía Metropolitana de Bogotá quiso dañarle la dignidad a Diego Felipe diciendo que era un delincuente. Diego nació un 31 de agosto de 1994. Yo recuerdo mucho que ese día estaba trabajando, era un día de fin de mes. Salí a almorzar y tenía que ir a un cliente. Yo llegué a trabajar a las 2 de la tarde. Estando donde el cliente, pues sentí como una contracción. Hacía un día, me habían tomado una ecografía y me decían que faltaba como una semana. Le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, eso todavía no es, está muy raro. Sin embargo, me mandó para donde yo vivía a traer las cosas, la maleta y todo. Yo me fui en un taxi, me regresé con la maleta, llegué otra vez a donde mi mamá. Entonces como a las 8 y media llegó mi hermana y me dijo, no, pues llévenla a la clínica. Y si no es, pues la devuelven. Nos fuimos para la clínica. Cuando yo llegué a la clínica, ya iba a nacer. Y fue el parto como a las 9 y 20. O sea, no fue demorado, nació muy rápido. Realmente no me dio tiempo ni de pensar en dolor ni nada. Y al otro día ya me dieron la salida y ya pude estar con Felipe y mi mamá me estuvo cuidando. Ese día yo lo acompañé, le estuvimos hablando, almorzamos con él. Él quería comprar unas pinturas, compramos una caja de pinturas en el centro. Llegamos acá sobre las 5 de la tarde. Yo tenía unas boletas de cine, le dije, pues que fuera a cine. Y me dijo que no, que más bien fuera con mi señora. Entonces yo las guardé. Me fui a recoger a mi señora, él se quedó acá. Cuando llegamos, él ya no estaba. Y sobre las 10 y cuarto fue que nos llamaron y nos dieron la noticia. A mí me llama un joven que estaba con él, un amigo de infancia. Ahí le pregunto que cómo estaban. Yo sé que ellos dos estaban. Entonces él me dice que no, que estaban mal. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que a Felipe lo hirieron. Y yo, ¿cómo así? Entonces sí, lo hirió un policía. Y a las 11 y nosotros estábamos en la 116 con Boyacá. A esa hora lo recogimos. Nos dijo que posiblemente estaba en la Chayo. Nos fuimos para la Chayo. Y cuando llegamos a la Chayo, pues había mucho policía. Y ahí ingresamos y pues ya nos dieron la noticia de qué era lo que había sucedido y en qué condiciones había sucedido el tema. A los seis años, él representó a Hugo Lombardi en una obra de teatro del colegio. Y todo el mundo decía que lo hacía idéntico. O sea, la forma como movían los dedos, como se ponía el metro. Para él era como algo autóctono. Entonces a nosotros nos parecía que tenía esa gracia. Y desde pequeñito bailó muy bien. Él mismo ponía su ritmo. Lo hacía de una manera como si lo hubieran enseñado. Una vez lo castigaron en el colegio, cuando estaba en transición, porque estaba molestando mucho. Y lo mandaron para párvulos. Y cuando las profesoras se dieron cuenta, todos los niños estaban riendo, gritando. Y se fueron al salón. Y Felipe estaba montado en una silla. Había cogido una especie de guitarra plástica. Y él les estaba cantando una canción de Mateus. No recuerdo ahorita cómo. Lola creo que era la que se llamaba la canción. Y él era así. Para todo, en toda la fase del colegio. Siempre fue un niño que sobresalía dentro de los demás. Y lo querían mucho los profesores. Incluso el último coordinador de curso que tuvo lo quería muchísimo. Le decía a Dieguito porque era el menor del grupo de ellos. Del colegio, la Universidad del Bosque. Entonces lo apreciaba muchísimo. Incluso él nos acompañó en la funeraria cuando Felipe falleció. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación por la misteriosa muerte de un joven de 16 años de edad en momentos en el que pintaba un graffiti debajo de un puente vehicular. Este fue el último graffiti que Diego Felipe Becerra, de 16 años, pintó antes de que muriera a manos de un policía. Cuando nosotros llegamos a la clínica, el senador que estaba nos dijo que había algo muy raro. Porque la policía no se había querido hacer cargo de la entrega de Felipe. La entrega la hizo formalmente a la clínica. Fue un civil que lo recogió y lo llevó a la clínica. Con él iba la policía, pero la policía no se quiso encargar. Cuando llegan a la Chayo, pues el que se hace responsable es ese conductor civil que estaba pasando. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que había mucha policía. Cuando nosotros llegamos, habían 12, 15 policías en la entrada de la clínica Chayo. Cuando fuimos a entrar, el amigo de Felipe le dijo al policía, usted fue el que le disparó y lo reconoció. Y ellos, en vez de detenerlo a algo que supuestamente había un procedimiento, un operativo de un hurto, lo que le dijo un teniente, si fue así, ¿qué? Y se retiraron. Creo que para mí el momento más difícil fue el día que me pusieron al conductor de la buceta en una entrevista. Y yo digo que me pareció tan indolente la periodista que me hizo esa entrevista, que no le importó el dolor que yo tenía como madre después de haber perdido un hijo. Y aún así acusaba a mi hijo de ser un delincuente. Las palabras que utilizó el conductor para decir lo que le decía a Felipe, le dijo que le ha dicho que si no le entregaba el dinero, le toteaba. El arma. Diego era un ser muy culto. Y creo que lo que más me indignaba era que se lo estuvieran poniendo en su boca, esas palabras. Yo creo que 10 años me han ayudado a demostrar que realmente los que teníamos la razón éramos nosotros. Y que Diego en ningún momento le hizo daño a nadie. En el 2012 pues recibimos la segunda buena noticia que fue la captura del patrullero que asesinó a Diego Felipe. Él se llama Wilmer Antonio Alarcón Vargas. Fue capturado el 7 de febrero de 2012. Luego en julio del 2012 fueron capturados cinco personas más, que es el teniente que era comandante del CAI, Rosenberg Madrid Orozco. Fue capturado el conductor de la UCETA, el abogado Héctor Hernando Ruiz y dos policiales más. En noviembre del 2013 fueron capturados dos coroneles y la esposa del conductor. Fueron los primeros altos mandos que fueron capturados en ese momento. Y en 2013 también, para finales de 2013, fueron capturados otro coronel y los dos policiales que llevaron el arma a la escena del crimen. Entonces en total son 13 personas vinculadas al proceso. Que se establezca la verdad. Ya se estableció quién disparó, por qué disparó y se demostró que no era cierta la versión de la policía. La audiencia no se realice por vencimiento de términos. Siendo así, las dos personas implicadas en el hecho no recibirían ningún castigo. Bien, y precisamente se acaba de conocer la primera reacción del padre de Diego Felipe Becerra luego de que se confirmara la captura del policía que asesinó al joven grafitero de 17 años en el año 2011. Detención que se dio al cumplirse 10 años del crimen. La captura de Wilmer Alarcón es una excelente noticia para nosotros. Llevamos seis años esperando esa noticia. Estamos muy agradecidos con el CTI, con la Fiscalía, con el Ejército, con el GAULA del Ejército por realizar este operativo porque sabemos que la policía nunca lo iba a hacer. Sabemos que lo estaban protegiendo. Y en este momento como familia lo que pedimos es que se le brinde una protección especial a Wilmer Alarcón porque sabemos que su vida corre peligro. Ya que cuando lo dejaron libre, lo dejaron libre porque podría involucrar a generales, a más coroneles dentro del proceso de la alteración de la escena del crimen y dentro del falso positivo que hizo la policía metropolitana para ocultar el asesinato de Diego Felipe. Entonces, por favor, víndenle en una protección especial. Formamos un grupo que se llama la Red contra el Abuso de Autoridad. Tenemos la Fundación Diego Felipe Becerra que ayudamos básicamente a artistas a todo lo que es el tema de promoción, protección del arte, del arte urbano. Generamos procesos de memoria. Generamos la pintada de dos puentes, el puente de la calle 80 con la avenida Boyacá, el puente de la autopista sur con la avenida Villavicencio. Creamos un museo que se llama Todas las vidas valen y es un homenaje a víctimas. En total tenemos, contando el puente de la 116, son casi 13 mil metros de grafiti. Tenemos 110 víctimas plasmadas en esos puentes, dándole fuerza a las familias. Y el mensaje básicamente es que siguen asesinando jóvenes y que nosotros debemos aprender a respetar la vida, a dejar de ser indolentes y a andar justificando las muertes, que hay muertos buenos, muertos malos, y que todas las vidas valen y que en Colombia la pena de muerte no existe. ¡Gracias!